Se han enmendado esos pequeños errores, pero siempre van a estar presentándose. Va a arrancar entonces acá, sí señor, el árbitro hizo sonar su silbato. Y el show del fútbol comienza en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez juega. El equipo que tiene ahora el balón, el equipo azul y blanco, Master Junior, frente al conjunto del Team Soccer. El Team Soccer que hoy lo vemos bastante disminuido, tiene solo 4 jugadores y no hay más que el técnico y nadie más. Solo están con 4 jugadores del equipo del Team Soccer y llegaron pronto. Lamentablemente no viene nadie más, lamentablemente no viene nadie más. El Team Soccer está complicadísimo y oportunidad, oportunidad para que pueda salir avante porque es una ventaja no jugar desde ya con un elemento más para el equipo de Master Junior, que justamente ahora en cambio el Team Soccer está con el esférico, pero el saque le corresponde al plantel, al plantel, al plantel de Master Junior. El Team Soccer está con Galo Zambisaca en el arco, Fernando Criolio con el número 7, Moisés Capia con el 61 y Alejandro Cabrera con el 81. Son los 4 jugadores que están en el gramado, en el madramen, mientras que el Master Junior está con Edgar Jara en el arco con el 1, Eric Sarmiento con el 5, Jefferson Peralta con el 51, Jorge Moura con el 6 y Wilson Kishby con el número 9. Son los jugadores del equipo de Master Junior que ya están en este momento en el gramado. Bueno, un poco más adelante les estaremos ya dando a conocer la tabla de posiciones, cómo se encuentra hasta el momento. Estamos ya preparando todo el material respectivo para poder ir dándonos una idea a quiénes se van aproximando hacia la siguiente etapa, a quiénes clasificarán y a quiénes se estarán quedando ya con rezagados. Como decía Fausto, son tres equipos los que pasan de aquí y un posible cuarto. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Viene, puede venir la primera, aunque sí, que no, se le escapó, se le perdió la conquista por parte de la gente del Master Junior. Atacaban por el costado de fondo, pero no pasó, se sacó el remate desviado. Allí ya tiene Sarmiento. Sarmiento con la redonda la pierde. Ahora la tiene la gente del Team Soccer. El Team Soccer realmente nos queda debiendo en cuanto a su nivel organizativo. Ya lo decíamos desde la primera jornada. Ayer ellos descansaron y sin embargo tampoco les alcanzó el tiempo para volverse a organizar de la mejor manera. El inconveniente es que varios de estos jugadores pues tienen eventos en la ciudad, en la provincia y tienen ya algunas otras responsabilidades. Ese es pues el trabajo organizativo, ¿no? De poder estar al... De poder tener elementos... Dar la importancia. Dar la importancia a este campeonato de nivel nacional y sobre todo de estar conformado con elementos que tengan esa responsabilidad, ¿no? Hacia este equipo que va a jugar un torneo nacional y más bien hay elementos pues que dan prioridad a los equipos en los que están cada fin de semana en los distintos eventos parroquiales o de los cantones a nivel de la provincia. Acá está atacando el equipo de Master Junior Sarmiento sacando el remate de larga distancia. Ya les vamos a dar en algunos minutos, nos decía usted, estimado Eloy, la respectiva tabla de posiciones. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Con atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro, teléfono 2276-432. A Jengua, la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de A Jengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor, 136 y Córdoba. De más se cobran servicios básicos. La Cascada Salón de Recepciones Brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes. Grados, matrimonios, cumpleaños, show artísticos, etc. Estamos en la calle Bolívar y Pacaibamba, junto al colegio Alejandro Andrade Cordero. Óptica Control Visión Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como terigium y carnazas. Enrojecimiento ocular y cataratas. Visítenos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención, lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas. Calzado Sebastián tiene para usted todo tipo de zapatos en las mejores marcas nacionales e importadas. Trabajamos sobre medidas al por mayor y menor. Además, confeccionamos uniformes deportivos. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Arturo Sández de esquina, en Girón. Buena calidad, precios bajos y sobre todo, con garantía. Visítenos. Acá estamos ya nuevamente, seguimos con las jugadas. Intentaba salir la gente del Team Soccer. Efectivamente sí lo hace. Pero el árbitro Efraín Valencia determina que hay un mal saque. Hay algunos aficionados, todos de Cuenca, ¿no? Los que vinieron hoy de Girón. No les alcanzamos a identificar la gente que hace presencia aquí en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez. Todos vinieron acompañando a los jugadores, tanto del Team Soccer como del Master Junior. Y por ahora el marcador se mantiene 0 a 0, pese a que ya estamos sobre el minuto 6. Y pese también a que Team Soccer juega con un elemento menos, pese a esa ventaja, no la aprovecha todavía el plantel azul. Bueno, a los dirigentes de la Academia les podemos observar a los hermanos Milton y Juan Kituizaca, quienes están observando cómo juegan los dos equipos que serán rivales suyos también en las próximas jornadas y están ya planificando la estrategia. Recordamos que la Academia se encuentra de puntero en esta serie con 6 puntos y ya vamos a ver cómo está organizado, cómo está hasta el momento la tabla de posiciones luego de instantes. Lo que pasa es que no pudimos hacer la tabla, hay que reconocerlo. Reconocerlo, la libretita, el cuadernito se nos quedó aquí. No lo llevamos a hacer las matemáticas en el sofá de la casa. Tuvimos que llegar unos minutos antes para poder ejecutar esa tabla. Está ya en diseño y ya mismo les tenemos la tabla del Grupo B de este Campeonato Nacional de Ascenso que se juega aquí en nuestro cantón. Por ahora no hay goles en este partido. Así es, Fagosto, Víctor Peralta preparando ya la tabla. Y también agradecimiento a nuestros compañeros en las cámaras. Jacob Peralta y Manuelito Váez también aquí dando cobertura a este espacio. Saludos en Santa Isabel y todo el Valle de Yunguilla. Quienes siguen la transmisión de Chabelo TV y Girón TV. A ver, hay un saque de banda para el equipo del Master Junior. ¿La tiene Sarmiento? Sarmiento allí, puede venir, viene de la primera. El árbitro estuvo en la jugada y dijo que no había mano. Con el cuerpo pudo expulsarle el número 7, Fernando Criollo. De pechito, ¿no? De pechito la salvó. Acá está Sarmiento, puede venir la primera. Y ahora sí, 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 ya dentro. Gol del Master Junior. Eric Sarmiento, Eric Sarmiento marca la primera del partido. Marca la primera de la jornada. Ya se estaba haciendo esperar. Se hizo esperar el gol. Cuando llegó por la derecha, sacó el derechazo justamente el jugador Sarmiento. Pese a que el portero estuvo a punto de detener la Zambisaca, tampoco tuvo la asistencia perfecta de su compañero. Y Sarmiento cantó la primera. Un golazo de importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas. Grandes descuentos. Además, contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook, en Equashop Online. Correcto. Seguimos. Vamos a ver si tenemos también los resultados que se dieron ayer en horas de la jornada más bien de Cuenca. En el otro grupo, en el grupo AM, que se está jugando en la ciudad de Cuenca. Ahora, ya les estaremos contando detalles. Ya les estaremos contando detalles en cuanto tengamos los resultados que se dieron en el grupo de ayer. Sí, señor. Ya les vamos a contar entonces de esos marcadores que se dieron en la jornada de ayer en la ciudad de Cuenca. Acá, repetimos, está ganando el Master Junior. 1 a 0 al Team Soccer. 1 a 0 al Team Soccer. A ver, los resultados de ayer acá fueron, ¿no? Academia Girón 12, Independiente JL 6. Y el EPA, el ID, le ganó a Master Junior 5 tantos a 2. 5 a 2. También había algunas averiguaciones de la gente de EPA, el ID, en torno a qué pasa con los expulsados. Efectivamente, les podemos indicar que los jugadores, porque ayer hubo un expulsado en EPA, el ID con tarjeta roja y ya se hizo contacto con la gente del CONFA y nos manifestaron de que los expulsados por doble tarjeta amarilla pues tienen, 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 tienen un partido de suspensión. Mientras que los expulsados por tarjeta roja directa tienen dos partidos de suspensión. Pese a ser un torneo corto, así están las reglas, nada que hacer y a eso tienen que cumplir la gente que está en estos partidos. A ver, ayer, ayer nuestros resultados ya les habíamos dado a conocer, ya les habíamos dado a conocer en torno. No tenemos los resultados del, del grupo ayer que se jugó en la ciudad de Cuenca. En cuanto tengamos, les podremos estar dando a conocer. Cap Construcciones, diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos de ingenieros, teléfono 2275-412, junto a la farmacia del doctor Leonardo Delgado. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta, dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado, atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, calles Antonio Flor y Calderón, esquina. Sindicato de choferes del Cantón Girón, matrículas abiertas para obtener la licencia tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres. Es lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en las calles García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793. GAT Municipal de Girón, apoyando siempre al deporte gironense. La colina Agrotecnología. Agotecnología ofrece lo mejor en abonos de orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur, almacén agrototal. Achiras de Corazón hace posible también la presencia del equipo La Academia y Liga Deportiva. Cantonal de Girón también hace lo suyo. Muy bien. Se pidió un tiempo muerto. Va a rianudarse entonces lo que corresponde el compromiso. Va a rianudarse a ver qué tenemos más. Qué tenemos más ya en torno a este partido. Allí está el número 9. El número 9 de Master Junior, Wilson Kishpin. La tiene la redonda por allá con Sarmiento. O es Moura. Acá estaba Sarmiento el número 5. El número 6 es Moura. Wilson Kishpin ayer no estuvo en Master Junior. Hoy lo vemos. Ayer Master Junior perdió 2 a 5 frente a Epa Elide. A ver si es que ahí puede salir avante y mantener las opciones intactas de poder acceder a la siguiente parte de este torneo. De este campeonato nacional de fútbol Sala Ascenso. Que tiene de sedes pues a Quito, a Guayaquil, a Cuenca, a Girón y también en alguna de las ciudades de la provincia Madadita. Jipijapa específicamente. Jipijapa exactamente. Sí señor. Jipijapa entonces. Allí está la información completa. Y acá no pasó nada en esa jugada. No pasó nada en aquella jugada. Y continúa 1 a 0. 1 a 0 está ganando el plantel de Master Junior al Team Soccer. Saludos cordiales a quienes están en la sintonía. A José Loíyescas, George Mendoza, Felipe Arce, Patricio Crespo, Paul Bustamante, SG Producciones, Milton Ramón, Galo, Fernando, Wilson, Aurelio Hernández, Leo Sánchez. Paul Bustamante dice buena transmisión. Saludos, saludos igualmente. Paul y Fernando Negro Dino también se encuentra en el Facebook Live de Achiras. Muy bien. Saludos entonces a todos nuestros amigos. Es muy pequeña la diferencia. Pese a que el Team Soccer juega con un elemento menos desde el arranque del partido por falta de compañeros, por falta de jugadores. Mínima la diferencia que por ahora le está sacando el Master Junior al Team Soccer. Pero el segundo partido será independiente con Epa Eliden. Ese partido va a estar bueno. Desde ya les anticipamos. Se juegan muchísimo. Entre esos dos va a estar el segundo del grupo. Entre esos dos va a estar... A ver, más que el segundo del grupo, digamoslo así, pese a que ya son dos rivales que les venció la academia. Entre esos dos va a estar el segundo del grupo y dándole pelea a la academia. Porque nada está dicho, ¿no? Si bien la academia les ganó a los dos, tiene las siguientes rondas que enfrentar a los dos equipos que están viéndoles ahora. Y por eso seguramente la presencia de Juan Kituizaca y también de Milton Kituizaca porque tiene que enalzar estos dos rivales. Son los dos siguientes rivales del equipo de la academia. Si bien no han mostrado un gran nivel, ya es la segunda vez que les vemos a los dos equipos. Pésimo nivel organizativo. Pésimo nivel organizativo del Team Soccer. Algo mejor del Master Junior. Sin embargo, un nivel futbolístico que hacía a priori y con lo que han mostrado, pues podemos decir que la academia realmente tiene un nivel más alto. Por la misma capacidad de cada uno de los jugadores, por la cantidad de tiempo que han entrenado, por los refuerzos que tiene. La responsabilidad que le están poniendo. La responsabilidad que le están teniendo. El apoyo de la hinchada, la entrega, la organización. Por varios otros factores, podemos decir que la academia hasta ahora está demostrando superioridad en todos esos ambientes. Incluso la parte futbolística, los resultados lo dicen así. Creemos de que la academia va a sumar como favorito ante estos dos rivales. Sin embargo, nada está dicho. Cualquier cosa puede pasar. Por eso me atrevo a decir que el ganador del siguiente partido entre EPA, el líder y el independiente, ese equipo. El que gane le va a dar pelea a la academia en busca del primer puesto. Y de no darle pelea, el que gane será el que asegure el segundo lugar. Y el resto se dividirá en el último cupo, que estaría vacante, pese a no tener tablas definitivas. No somos ningunos que vamos a avizorar ningún resultado final. Pero así están más o menos las opciones, de acuerdo al nivel que han mostrado hasta el momento. Fíjese que ayer como se... Al puntero podría haber empate, hoy día, dependiendo del resultado del siguiente equipo. Al momento, solitario, la academia con seis puntos. Adelante. Sí, señor. Sí, señor. Pero de darse el resultado, podría haber empate de puntos. Y quién sabe, de acuerdo al gol diferencia, también quedar en segundo lugar la academia. Pues hoy no tiene encuentro la academia. Bueno, correcto. A ver, les decimos que ayer Equinoccio le ganó a Di Fratelli de Tunguragua 13 a 1. Y ya hablan de que el Equinoccio con seis puntos está clasificado. Dije que nosotros acá también podríamos decir lo mismo de la academia, ¿no? De todas maneras, esperemos, esperemos hasta el... La academia está con seis puntos y más diez. Y más diez. El Equinoccio, el club Equinoccio, le ganó ayer a Di Fratelli 13 a 1 en la casa de la selección. Y ellos se dan ya como equipo clasificado al ser el líder del grupo que se está jugando en la capital, en la casa de la selección, al tener seis puntos. De todas maneras, nosotros acá somos un poquito más cautos y esperamos que los resultados se vayan dando. Los marcadores vayan llegando y sobre todo nuestros pronósticos, pronósticos un poquito con conjeturas, pero basados en lo que han mostrado en el campo de juego los distintos equipos. Se hagan primero realidad y de ahí sí para confirmar o dar ya como oficiales cualquier cosa. Todavía aparte de esta jornada, recién está empezando la tercera jornada, luego vendrán pues dos jornadas más en el ámbito de este grupo B del campeonato nacional de futsal ascenso que se está jugando el grupo B aquí en nuestro cantón. Saludos a Saúl R. Bermeo Merchan, también a Marco Pacha, Johnny Castillo dice saludos desde La Tacunga, igualmente cordiales saludos desde el histórico Cantón Girón para ustedes hermanos de La Tacunga. Romer Alvear, el presidente del comité Achiras de Corazón, también está siguiendo la transmisión de este partido. Achiras de Corazón también está apoyando al club La Academia. Boris Pauta de la Centenaria Banda también nos sigue. Johnny Castillo nos manda una manito. Gracias por todos la sintonía y los mensajes que nos envían. Muy bien. No hay otro gol. Se hace de esperar. Cuidado. Cuando nosotros decimos que no hay gol, el gol llega. Veamos. Acá estaba Fernando Criollo saliendo, pero tampoco le permitieron. Solo contra el mundo. Acá el contraataque puede venir y ahora sí tiene que ser, tiene que ser. Sí, 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 adentro. La dos de mí. Gol. De Master Junior. Decíamos nomás que cuando le nombramos al gol, que cuando le decimos que está ausente, allí no se hace esperar y rápidamente arriba, rápidamente llega Jorge Moura. Cerrando la pinza. Está medio, medio adivino usted, Fausto. Decía un sobrino mío, medio esotérico. No solamente, creo que ya era la jugada que decíamos, esperemos que venga el gol y al final llegó. Al final llegó el gol y ahí está entonces el golazo de Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Mecánica Automotriz Baculima. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Miren, tenemos una nota que nos publica golhuido.com, que es la única página, tanto en fanpage, tiene también Twitter y tiene también un blog especializado en fútbol sala. Le da todos los resultados del mundo en fútbol sala, sobre todo del continente americano, Argentina, Copa Libertadores, Ecuador, Colombia, Venezuela y España. Y por allí algunos otros países. Y se hacen eco de lo que publicó Futsala Cuenca. Y Futsala Cuenca manifiesta, ayer cuando nosotros hacíamos la cobertura del final del partido del triunfo de la Academia, culmina el encuentro en Girón, la Academia 12 Independiente, JL6. Con esto, Academia casi asegura su clasificación. Miren, entonces nosotros también hay otras instancias periodísticas que cubren estos eventos y pues tienen esta lectura también de que la Academia está casi casi clasificado. Digamos así que está con un pie ya en la siguiente ronda. Tendría que asegurarlo, esperemos que no salga ese pie. Más bien ponga el segundo y gratifique la clasificación. Acá casi Moura pone la segunda, la tercera, la segunda personal para él. Nosotros mientras estábamos dándoles a conocer los resultados, los resultados de este campeonato. Es hora positivo de nuestro cantón y obviamente del club, la Academia. Ya estamos hablando deportivamente en otras esferas de nuestro cantón, en esto del Fútbol Sala. Terminó. Se encuentran el balón en el centro, va a iniciar luego, ahora, ya inició. Así el estimado Eloy, arrancó entonces la segunda parte de este partido y Master Junior no pudo completar. Se quedó con los cuatro jugadores en campo. Así arranca también la etapa de complemento y a pesar de eso Master Junior, un tibio triunfo. Un tibio triunfo hasta el momento de dos tantos a cero. No estamos viendo mucho espectáculo en este primer tiempo, en este primer partido. Esperemos que mejore algo el segundo tiempo, pero estamos casi seguros que el segundo partido va a ser muy bueno. Entre Independiente y EPA, el líder. Van a marcar diferencia realmente estos jugadores. Por cierto, les cuento también de que, les cuento también compañeros, que conversábamos con Tata Martino. Los jugadores que están ahora en la Serie B del Fútbol Sala, cuando se juegue la Serie A, sí pueden jugar en la Serie A. Sí pueden jugar en la Serie A. Las únicas instancias que no son permitidas, supóngase, la Academia no pudo inscribir a un jugador que había estado inscrito en el Guadalceo Sporting Club, el equipo que participa en el Fútbol Nacional Serie B. No puede jugar de Serie B de Fútbol a Serie B de Fútbol Sala. Sí pueden jugar de Serie A a Serie B, así sea fútbol a Fútbol Sala. Lo que no pueden jugar es de las mismas categorías. Por eso es que no pudo inscribir la Academia a este jugador de Guadalceo, que estaba inscrito en el Guadalceo Sporting Club, hace un par de años había jugado, y nunca hizo el finiquito de su salida, de su desvinculación del fútbol profesional de la Serie B. Bien, acá está atacando Master Junior, pero ahí nomás se quedó la oportunidad. No llegaron a convertir en esa jugada de ataque. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar 642, Hieroy Alfaro, teléfono 2276-432. La forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Agengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además, se cobran las tarifas de servicio básico. Acá, ataca, ataca, ataca Master Junior. Llega el derechazo adentro. ¡Gol! Lazo del juvenil. De punta la vetió. Jefferson Peralta la mandó adentro, adentro, adentro. Se marca la tercera y empieza ya a marcarse una buena diferencia de goles entre Master Junior y el Team Soccer. Empieza también a prevalecer la ventaja numérica que tiene Master Junior sobre Team Soccer. Master Junior cometiendo una fuerte falta también. Ingresó Tuquiñaui o fue Moura, fue Moura el que cometió esa fuerte falta sobre la gente del Team Soccer. Tres, tres tiene Team Soccer, cero tiene, cero tiene, a ver, tres tiene Master Junior, cero tiene el Team Soccer. La cascada, salón de recepciones, brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes. Grados, matrimonios, cumpleaños, show artísticos, etc. Estamos en la calle Bolívar y Paca y Bamba junto al colegio Alejandro Andrade Cordero. Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad. Tranquilo, no se preocupe, deje su salud visual en manos de profesionales. Óptica, control, visión, prevención para su visión. Visítenos en Girón, en la calle Leopoldo, perdón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención, lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas. Acá sale jugando Master Junior con Moura, allá con Sarmiento. Sarmiento buscando al jugador. Está en cancha también el número 4, Sebastián Cabrera. Ingresó en el Team Soccer. Lo hacen jugar al portero del Team Soccer, a Galo Zambisaca. El 4, decíamos Cabrera, en el Master Junior. Criollo, este jugador no hizo presencia el día viernes. Ahora no vinieron algunos otros elementos, como Iván Capello, que tenía muy buenas condiciones de este elemento. 3 a 0 está ganando Master Junior al Team Soccer. Allí está Criollo. Criollo, pase largo. ¿Para quién? Para nadie. Sin embargo, gana un tiro de esquina. La gente del Team Soccer. No tiene con quién jugar. Se realiza el saque y ahora el contragolpe. La gente del Team Soccer. Cuidado, puede venir el descuento, puede venir el descuento. Se viene el número 6. Allí estaba Moisés Tapia, el 61 más bien. Ahora el contraataque, la gente del Master Junior. Ya ganaron el esférico, vuelve a ganar Criollo, que tiene buenas condiciones de este jugador. Fernando Criollo, el más destacable realmente del Team Soccer. Dejó a dos en el camino, el tercero en línea. Ahora descansa. Está jugando para atrás con el portero Zambisaca. Falta, 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 dicen. O falta de Moisés Tapia sobre la gente del Master Junior. Se cobra rápidamente. La tiene por acá Peralta. El número 51 por el otro costado. Va a sacar el remate, salvando Zambisaca. En segunda instancia el remate. Se va por encima, nada que hacer. Y ahí, un tío de esquina. O hay un minuto. Se ha pedido un minuto muerto en este compromiso. Calzado Sebastián tiene para usted todo tipo de zapatos de las mejores marcas nacionales e importadas. Trabajamos sobre medidas al por mayor y menor. Además, confeccionamos uniformes deportivos. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Arturo Sández de esquina en Girón. Buena calidad, precios bajos. Y sobre todo, con garantía. Visítenos. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales, así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez. Girón TV y Chabelo TV le ofrece internet ilimitado, directo a su hogar, mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Pida mayor información en nuestras oficinas. Contrate ya y obtenga una tarifa promocional. Importadora González Swing, accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas, grandes descuentos. Además, contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en Facebook, en Equashop Online. Cas Construcciones, diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros, teléfono 2275-412, junto a la farmacia del doctor Leonardo Delgado. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta, dentro y fuera de Girón. Contrabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al teléfono 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado, atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, calles Antonio Flor y Calderón, esquina. El sindicato de choferes profesionales de Girón tiene matrículas abiertas para obtener la licencia tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres, lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en las calles García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793. La colina Agrotecnología, ofrece lo mejor en abonos de orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur, almacén Agro Total. Saque de manos, saque de banda para la gente del Master Junior. Está ganando 3 a 0. 3 a 0, 3 a 0 está ganando. Atacaba, pero no pudieron cerrar bien la jugada. Se quedaron nomás con ese marcador, con ese resultado. La gente de Master Junior. Ahora el saque para el Team Soccer. No puede hacerlo bien Criollo. Intentó sacarlo con Comba. Pretendía mandar de largo, pero no alcanzó el remate. Ahora... Está la gente de... Y acá viene el remate de Criollo. Sí, 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 adentro. Gol del Team Soccer. Ahí estuvo Fernando Criollo llegando por la derecha. Nada que hacer para Edgar Jara. Se marca el descuento. Se marca el descuento por parte del Team Soccer. 3 tiene el Master Junior. 1 tiene Team Soccer. Golazo del GAT Municipal. GAT Municipal de Giron apoyando siempre al deporte gironense. Por el otro costado ahora Team Soccer. Por la derecha puede venir. Sí, 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 sí. Adentro. Llegó Moura. Gol. De Jorge Moura, el número 6 de Master Junior. Llegó como Pedro en su casa. Por la derecha desbordó su compañero. Lanzó el centro. Y también solito ingresó Pedro Jorge Moura. Para marcar el cuarto. Un golazo de Achiras de Corazón. El Comité Achiras de Corazón de Nueva York presente y apoyando al Club La Academia de este centro cantonal. Viene por acá otra conquista, pero no, no la pudo marcar Wilson Kishpi. El número 9, no se ha hecho presente todavía en el marcador para Master Junior. El número 9 de Master Junior, el señor Kishpi. Vamos ya en 9 minutos, 9 minutos de la etapa de complemento. Allá están. Master Junior sale jugando desde el fondo. Está también Moura. Era, no, Moura está acá. Jorge Moura. Jorge Moura nos decían, pero en la camiseta está Jorge Moura. Ayer nosotros le teníamos como Moura, pero hoy en la lista le pusieron como Moura. A ver si es que es un error de quién. Pero en la camiseta está Moura. Lo leímos este instante. Claramente, la camiseta 6 de la gente de Master Junior. Allí está Criollo, el número 7. Intenta salir frente a la marca de Peralta. Va a ganar Peralta. Ganó Criollo finalmente. Criollo que deja en el camino a 2, a 3. Allí a regañadientes, a empujones, pero consigue. Ahora retrocede con el portero. Más atrás. Era falta que no, dice el árbitro. La recupera la gente del Master Junior. Allí está Wilson Kishpi con Peralta. Viene, viene, viene. Sí, adentro. ¡Gol! De Eric Sarmiento. Llega a la quinta para Master Junior. 5 tiene Master Junior. 1 tiene el Team Soccer. Ya empieza a ser goleada en este escenario deportivo. 5 tiene el Master Junior. 1 tiene el Team Soccer. Golazo de Calzado Sebastián. Calzado Sebastián tiene todo para usted. Todo tipo de zapatos en las mejores marcas nacionales e importadas. Trabajamos sobre medidas al por mayor y menor. Además, confeccionamos uniformes deportivos. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Arturo Sández de esquina en Girón. Buena calidad, precios bajos y sobre todo con garantía. Visitenos. Al contraataque el Team Soccer sacó el remate. Criollo. Maneja muy bien cualquier perfil. Con la izquierda, con la zurda, con cualquier perfil. Remata al arco Criollo. Buen jugador. Hizo falta realmente. No lo vimos. No estuvo jugando el día viernes. Hoy vino. Pero su equipo anda de capa caída. Y acá viene la sexta. Sí, 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 sí. Kishpi que no había marcado. Al fin puede marcar adentro. Gol. Gol de Wilson Kishpi. Wilson Kishpi marca la sexta. Un gol de Ajenwa. La forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajenwa. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Viene la séptima, viene la séptima. Que sí, que no. El portero Zambisaka impidió la conquista en Team Soccer. Ahora la vuelve a tener Master Junior con Peralta. Puede ser ahora sí. Allá está. Viene, viene. Sí, 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 sí. Kishpi. Kishpi no pudo marcar Zambisaka. ¿Se sobró? Zambisaka, sí, señor. Se sobró Kishpi. Zambisaka, en cambio, salió avanti de esa jugada sin complicarse. Sin complicarse. Ahora el contraataque Master. Allí está con Sarmiento. La tiene Zambisaka. Le tocó para Criollo. Criollo con el suérico. El número 7. Solo ante el mundo. Puede tocarlo con el número 6. Con Moisés Tapia. En el Team Soccer. El Team Soccer. Moisés Tapia. Allá viene. Puede venir. Puede venir el gol. Que sí, que no. Que sí, que no. Increíble. Como Moisés Tapia. Sin el arquero. Estuvo solo un defensa parado sobre la línea de gol. Y no pudo convertir. Y no pudo marcar. Increíble lo que se lo pierde la gente. El Team Soccer. Y esto sigue 6 a 1 en favor del Master Junior. Y puede venir la séptima. Kishpi que no logra marcar. Parece que están con hambre los jugadores. Comiéndose los goles de aquí. Nos manda. Nos piden saludos desde la Tacunga. Johnny Castillo. Sí, efectivamente. Estábamos a conocer hace un instante. Ya lo habíamos leído. Tenemos nuevas personas en sintonía. En Atlante, Estados Unidos. A nuestro amigo. Nuestro compañero. Sandro Álvarez. Vaya nuestro saludo. Allá a toda la familia. Y a todos los amigos y ecuatorianos que están en este sector. Y acá viene la séptima. Apareció Peralta. Jefferson Peralta por el costado zurdo. Se acomodó. Buscó el perfil. Y con derecha hacia arriba. Marcándose el gol de Master Junior. Nuevamente Jefferson Peralta. Está abarcando su doblete. Un golazo de óptica control visión. Tiene problemas en su vista. Deficiencia visual. Otro problema que no le permite ver con la vida con claridad. Tranquilo. No se preocupe. Y deje su salud visual en manos de profesionales. Óptica control visión. Prevención para su visión. Visítenos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención. Lunes y jueves de 9 a 13 horas. Y de 14 a 16 horas. Ahora está por acá Peralta. Peralta con el esférico. Que no hay falta. Viene el octavo. Viene el octavo. Sí, 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 sí. Adentro. Gol de Wilson Kishpi. Marcando también su doblete. Ocho tiene Master Junior. Uno tiene el Team Soccer. Golazo del maestro Rómulo Baculima. Cuando reparar el motor de su vehículo se trata. Vaya directamente a mecánica automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo. Son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Y en Master Junior todos los jugadores de campo marcaron 2-2-2-2. Dos Erick Sarmiento, dos Jefferson Peralta, dos Jorge Maura y dos Wilson Kishpi. Solamente falta que marque dos goles también el portero, Edgar Clara. A ver si hay un penal para que salga a marcar. Los que han ingresado al cambio, Sebastián Cabrera y Jonathan Tukiñawi. No han marcado goles en el conjunto de Master Junior. Que está saliendo triunfante en este partido. Saludos a Marcelo Arevalo, Marco Paxia, Wilson Huillanzaca, Víctor Contreras. Y a cabo falta una fuerte falta amarilla para la gente del Team Soccer. También a Miguel Zumba nuestros saludos. A Franklin Ordoñez, Saúl Bermeo Merchan, Raúl Romero. Todos ustedes nuestros cordiales saludos. A ver, saludos para quien enviaba para Franklin Ordoñez también. Franklin Ordoñez, sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Telmo Patiño, Tense Suma en Canadá, Telmo, ¿no? Sí, en el norte del continente. Darwin Pesantes Bustamante. Una carita con los corazoncitos en los ojos para quien enviará. Para la gente de Achiras. Achiras de corazón. Para los Achiras, entonces. De forma definitiva y amplia. El marcador nos indica 8 a 1. Gana Master Junior frente al Team Soccer. Estos dos equipos que estamos viéndolos en este momento serán los rivales. El día martes y el lunes y el martes del conjunto de la Academia. Atentos entonces a los aficionados. Mañana, ¿a qué hora es el partido de la Academia? A las 5 y media. Efectivamente. 5 y media. A ver, mañana les confirmamos. 5 y media mañana, ¿o no? Sí, 17 horas 30. 17.30 mañana entonces. Master Junior, el equipo que está ganando y goleando hoy. Mañana será rival de la Academia de Girón. Y de ganar mañana la Academia no habrá nada que hacer y estará clasificado. Ahora, Master Junior va a llegar crecido. Luego de este resultado. Va a llegar realmente crecido luego de este resultado. De tal manera que hay que entrar con todas las energías para el compromiso de mañana. Arengamos por el equipo de la Academia de Girón. Y mañana el espacio informativo, el semanario Noti Girón, lo estaremos transmitiendo en vivo desde el Coliseo. Luego de que concluya el encuentro deportivo, el encuentro de fútbol sala entre Master Junior y la Academia. Muy bien, entonces, un noticiero muy particular a hacer. Comparte transmisión en vivo del fútbol y también con las notas periodísticas enviadas desde este sector con presentación y todo. Acá está el equipo del Team Soccer, el plantel del Team Soccer. Por allí está también Master Junior con Peralta, con Moura, con Kishpin. Más atrás para Peralta. Kishpin va a sacar el remate, va a sacar el zurdazo. Y viene en la humanidad de la gente del Team Soccer. Tierra adentro. Gol de Wilson Kishpin. Se marca la tercera para él, la tercera personal. La novena del compromiso. Nueve tiene Master Junior, uno tiene el Team Soccer. Golazo de Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Saludamos entonces a don, a nuestro gran amigo Telmo Patiño. Saludos hermano, le dice a usted el hoy. Efectivamente. Saludos Telmo. A usted le estaba, usted estaba dando lectura a los saludos. ¡Acá hay otro gol! ¡Gol! ¡Golazo de Master Junior! Llegando estuvo Eric Sarmiento para marcar también su tercera personal. La décima para su equipo. ¡Golazo de la notaría segunda! Del doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar 642 y el hoy Alfaro, teléfono 2276-432. Ataca Tapia por parte del Team Soccer. El Team Soccer dieron resistencia hasta cuando estuvo el 3 a 0. Ya después les importó realmente lo que pueda pasar con el partido. Tanto así que el técnico daba indicaciones justamente hasta ese momento. Ahora el técnico se dedicó a conversar. Se dedicó a hacer vida social. Y en cambio Tapia, que nunca estuvo haciendo chichecito, que pisaba el balón, que se daba media vuelta. Ahora en cambio Tapia empezó a hacer de las suyas. Empezó a hacer de las suyas. Y termina el partido. Termina el compromiso rapidísimo. A veces realmente no les entendemos. Y eso vamos a tener que dialogar con los árbitros. Hay partidos como estos que han durado no más de 21 minutos. Este está en los 18 minutos. 19. 19 minutos. Pero...